hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a preparar fondant que nos sirve para decorar nuestras tortas pasteles galletas infinidad de cosas es muy sencillo y económico de hacer ok vamos a empezar para este tutorial vamos a necesitar 300 gramos de bombones o marshmallows estos son de los pequeñitos 300 gramos para la cantidad que vamos a hacer es suficiente vamos a necesitar 500 gramos de azúcar en polvo azúcar impalpable que le llaman necesitamos manteca vegetal o crisco un poco no vamos a usar tanta pero es necesaria para que no se nos peguen las cosas necesitamos una espátula un bol para meter al microondas y mezclar y también necesitamos tres cucharadas de agua ok vamos a empezar vamos a comenzar engrasando con la manteca el recipiente que va a ir al microondas con nuestros marshmallows de esta manera para que no se nos peguen los marshmallows en el recipiente le hice un pedacito de papel entonces cubro las paredes del recipiente con la manteca vegetal y entonces ahora pongo los marshmallows o bombones dentro de nuestro recipiente y le vamos a agregar es bien facilito tres cucharadas de agua para que no nos dé esa suavidad suficiente y lo vamos a meter por un minuto al microondas ok bueno estuvo un minuto en el microondas y entonces esta es la textura que tenemos lo vamos a mover un poquito más y lo vamos a meter un minuto más en el microondas ok ok entonces ahora que ya tenemos nuestro fondant en esta textura vamos a comenzar a agregarle el azúcar el azúcar se lo vamos agregando de esta manera en este fondant ustedes pueden decorar sus pasteles para cumpleaños, quinceañeras, bodas, aniversarios este es el fondant más sencillo hay unos fondant que son un poquito más complicados de hacer pero para mí este es el más fácil incluso ya tiene el color blanco que necesitamos para hacer nuestras decoraciones le vamos a ir agregando más azúcar en polvo hasta conseguir la textura que nosotros queremos después vamos a comenzar a amasarlo pero primero vamos a mezclarlo con nuestro azúcar en polvo ahora estas cantidades que les he dado es más o menos para una cantidad como casi de un kilo de fondant que vendría siendo casi dos libras y un poquito más pero ustedes van calculando vamos a agregarle un poquito más de azúcar a nuestra mezcla para conseguir la consistencia que necesitamos y vamos a seguir revolviéndolo hasta que comience a tomar esa consistencia elástica que nos va a permitir manipularlo para hacer nuestras figuras para decoración de los pasteles ok entonces ahora vamos a tomar un poquito de azúcar y la vamos a poner en nuestra mesa esta mesa esta mesa la cubrí con un papel manteca para poderlo trabajar vamos a tomar nuestra manteca y vamos a ponernos bastante en nuestras manos para que no se nos pegue a la hora de que comencemos a amasar nuestra mezcla ok vamos a poner lo que hicimos del fondant en el centro para comenzar a amasarlo y dejarlo en la textura que necesitamos esta masa la vamos a dejar toda la noche envuelta en un plástico envuelta en un plástico para trabajar la mañana ya va a estar lista para trabajar ya va a estar lista para trabajar ya va a estar lista para trabajar entonces vamos a comenzar amasando de esta forma para conseguir la textura para conseguir la textura de nuestro fondant ustedes le pueden ir poniendo más azúcar a medida que ustedes van necesitando que no se pegue y y y y y vamos logrando una masa elástica pero que no sea pegajosa es lo que nos va a dar el amasar le pongo papel manteca a las bases a la hora de amasar a la base de la mesa para que nos permita recoger todo el material que usamos de una manera fácil y sencilla miren así esta poniéndose nuestra masa ya esta dejando de ser chiclosa para convertirse en una masa fácil de manipular todavía está un poquito tibia lo cual nos permite manejarla muy bien y 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